Bienvenidos cibernautas al mundo mágico de las letras y números en nuestras clases virtuales. Acompáñame. En las dos primeras semanas de junio veremos lengua, literatura y matemáticas, para comprobar cuál es tu rendimiento académico de este año. En cada una de las dos semanas te tomaremos una prueba de diagnóstico. Pero tranquilo, veamos el contenido de las materias. Matemáticas. ¿Qué nos tienes preparado? Lectura y escritura de los números naturales, de hasta 6 cifras. Tabla de valor posesional, suma, resta, multiplicación. Reconocer los signos mayor, menor o igual que. Y por último, las operaciones combinadas, con y sin paréntesis, de la suma, resta, multiplicación y división. Veamos que nos tiene preparado lengua y literatura. El sustantivo. Los pronombres personales. Los verbos. Y por último, los pasos para realizar un buen resumen. Pero eso no es todo, también tenemos nuestro nuevo horario de clases, que será a partir de las 10 de la mañana, hasta las 11 y 40. Sus papás también tendrán su tiempo, que serán los días martes y jueves, a partir de las 10 hasta las 10 y media. Amiguitos, no me queda más que decirte, prestar mucha atención en las actividades y clases virtuales, tomar apunte de lo más importante y sobre todo, diviértete en cada una de las evaluaciones. Nos vemos en la próxima clase virtual, hasta pronto, que viva Jesús en nuestros corazones, por siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!